Cuba Información Alan Gross, condenado en Cuba a 15 años de prisión por cumplir tareas del gobierno de Estados Unidos en su estrategia de cambio de régimen hacia la isla, ha pedido a su gobierno que firme un pacto de no beligerancia con La Habana. Estados Unidos y Cuba tienen que sentarse y tener un diálogo sin condiciones previas, decía Gross a una reciente visita en la prisión en la que permanece en Cuba. La familia de Alan Gross ha presentado una demanda por 60 millones de dólares contra el gobierno estadounidense y la DAI, la empresa que, contratada por el gobierno, le envió a Cuba. Acusa a ambos de no haber informado a Gross de la gravedad de sus actividades de apoyo tecnológico a la llamada disidencia cubana. Es decir, los colectivos que financia, equipa y dirigen la isla al propio gobierno de Estados Unidos. Gross alega que no le informaron de las leyes cubanas ante injerencia que existen también en Estados Unidos para los mismos casos de colaboración con una potencia enemiga. Ahora existe una iniciativa por Internet para reunir 25.000 peticiones a la Casa Blanca solicitando la única solución posible a este caso, el intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Cuba. Es decir, la libertad de Alan Gross y la de los cinco cubanos que llevan 14 años encerrados en las cárceles de Estados Unidos por el único delito de descubrir planes terroristas organizados en Miami y ejecutados en la isla. Solo queda que ahora Barack Obama, liberado tras las elecciones de cierta presión de la ultraderecha de Florida, de ese paso, que ofrezca una salida a estos dos casos que sea, a su vez, la antesala para la solución histórica del contencioso político entre Estados Unidos y Cuba que dura más de 50 años.